Es cierto, Pepe es un tipo duro, todos lo sabemos, pero también es un buen tío. Eh, pero así no, primero el delantal. Pepe ha hecho miles de bolachas para demostrar que los tipos duros también tienen su lado dulce. Ven a probar las bolachas de Pepe a Mamá Framboas en Madrid. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!